El recuerdo más bonito que tengo de Pascual Maragat seguramente es una entrevista que quiso hacer al final del mandato, cuando ya decidió que iba a dejar la política y la hicimos en el patio de Staronges, en el Palau de la Generalitat. Yo aquel día tuve la certeza que él lo que quería no era solo hacer balance de lo que había significado esa etapa de presidente, sino sobre todo conectar con la sociedad y que le llegara a la gente quién era él como persona, cómo lo había vivido y cuál era esa persona, ese político que tenía una manera distinta de hacer las cosas. Y tengo ese recuerdo de ahí las campanas en el patio de Staronges sonando con esa brisa y esa persona que se estaba despidiendo de algún modo de su vida política. ¡Suscríbete al canal!